5 maneras en las que el diablo quiere quitarte la alegría navideña Sería iluso pensar que el demonio se toma unas vacaciones en Navidad para que podamos disfrutar las fiestas. Recordemos que nuestro adversario, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. En National Catholic Register publicó un interesante artículo de la escritora Sherry Antonetti que nos advierte de ciertas estrategias que Satanás utiliza con nuestra alegría cristiana, aquella que nace al recordar que somos salvos por el nacimiento, vida, muerte y resurrección de Cristo. 1. Envidia. Es común sentir un poco de envidia si vemos que a otros les fue mejor que a uno durante el año. Quizás otros tienen casas más grandes y mejor adornadas que la nuestra, o tienen regalos más caros del que se nos han dado. El diablo aprovecha esto para que no mires las cosas buenas que Dios te ha dado. 2. Gula. No solo en cuanto la comida de nochebuena o año bueno, sino en una gula espiritual del consumismo, de gastar para sentirse poderoso o pleno. Quizás para sentirse importante e indulgente porque eres el familiar con más poder adquisitivo y por ende puedes regalar más. El mejor regalo es aquel que denote que has pensado en la otra persona y has gastado tiempo en ella. 3. Codicia. El demonio intenta de quitarte el placer de recibir y de dar regalos o cariño. Intenta evitar que recuerdes aquel que puede llenar tus vacíos y quiera saciar tus necesidades con comida, regalos y demás. Disminuyendo tu dignidad a lo que posees o lo que otros piensen de ti, te olvidas de lo que realmente eres, un hijo de Dios. 4. Pereza. Esto no es sorpresa. El demonio querrá que no te muevas de la cama, que es diferente que tomar un merecido descanso por el trabajo de todo un año. No querrá que adornes tu casa celebrando el nacimiento de Jesús. No querrá que recuerdes la alegría de la fiesta. Intentará convencerte de no mover ni un dedo y quedarte pegado al sofá, a la cama o al televisor. 5. Miedo. Si con lo ya escrito el demonio no tiene suficiente, usa la carta de mira en la porquería del mundo en el que vives. Es algo común. Recordarte el pecado, las enfermedades y las injusticias de la vida. Ayuda a que no recuerdes a que vino un Salvador, y vino por amor a ti. Si vienes de ilusos vivir sin tener conciencia del mal, que existe, es pecado sumergirte en éste y no confiar en Dios. Confiar a que un día tendrá una segunda venida y reinará. No permitamos que el diablo nos robe la alegría que nos trae el nacimiento de Jesús.